Sin duda alguna, el indicador de tener el 30% de reservas de los vuelos de Londres y Bristol a la provincia de Castellón es un dato muy positivo, teniendo en cuenta que vamos a iniciar las promociones de nuestra provincia, de nuestro destino en Londres y Bristol dentro de unos días. Por lo tanto, ese indicador significa que los vuelos regulares con Ryanair van a ser todo un éxito.